Ella está en un momento de su vida donde está dispuesta a mudarse, a ir donde haga falta, encontrar un buen hombre, es su objetivo, y eso es lo que le importa ahora, ¿no? ¿Saben cuánto tiempo lleva Ángel hablando con este programa? ¿Cuatro años, Ángel? Por lo menos. Sí. Ángela nos llamó por primera vez en el año 2019. Se sentía muy sola. Su marido ha estado ocho años en una residencia con demencia. Por eso les decía que hoy las historias de nuestros dos invitados tienen ciertas similitudes. Todavía estaba vivo. Ella estaba casada con él, lógicamente. ¿Y saben por qué llamaba al programa? Porque aquí siempre había alguien que la atendía. Porque aquí, en este programa, siempre había alguien que hablaba con Ángel. Siempre que ella se sentía sola, que no tenía con quién compartir su momento de dolor, no quería entristecer a sus hijos, su paño de lágrimas era este programa. Y aquí llamaba. Y aquí llamaba, simplemente para hablar. Pasó el tiempo. Y hoy se sienta aquí con nosotros como invitada. Actualmente, Ángela vive sola en su pueblo, pero ha estado más de 50 años en Francia. ¿Te fuiste con 13 para ahí? Sí. Bien, chica. ¿Qué balance haces de más de 50 años en el país vecino? ¿De qué hago? ¿Qué balance haces? Bueno, ha sido una buena época de tu vida. Sí. ¿Te tocó vivir eso y no hubo otra manera? Sí. ¿Lo volverías a hacer? Sí. Bueno, eso está bien. Ha vivido en sitios grandes, me dice. Ahora aquí estoy bien, ¿no? Dice, no salgo prácticamente de casa porque no tengo planes. Estoy triste, me dice Ángela. Estoy desmotivada, me dice Ángela. Y Ángela me dice que también está desilusionada. Busca a alguien con quien hacer planes. Que es lo que siempre busca alguien que está solo. Es lo que más he hecho de mí, dice. Hacer planes con alguien, quedar con alguien. Vamos un fin de semana a hacer esto, vamos allí, vamos acá. Es lo que necesita Ángela. Bonalde y Bor, Cáceres. ¿Es un pueblo pequeño? Sí. ¿Qué haces allí un día normal? Pues no muchas cosas porque salgo poco. Cuéntame, ¿qué haces? ¿A qué hora te levantas? ¿Cómo es un día normal de tu vida? Pues me levanto, hago lo que tenga que hacer en casa y luego ya después me voy a... Tengo un sitio que tengo puesto acergas, he puesto árboles. ¿Te entretienes también con eso? Me tengo un poco allí. Mira, igual que Juan se entretiene en el campo, tú también. Una manera de pasar el rato, ¿no? Y luego comer en casa. Sí. Y luego después me ir a la televisión y... ¿Sales por la tarde? No. ¿Y así hasta el día siguiente? ¿Te acuestas pronto? No. ¿Duermes bien o mal? Sí, duermo bien. Duermo bien, pero que digo que normalmente no me acuesto pronto mirando la televisión. Me gusta mucho la tele. Bueno, ella es una mujer activa. Sí. Me gustaría, por eso, compartir cosas y planes que hacer con alguien, porque cuando uno está solo, siempre como que te limitas, ¿no? Hoy su intención es encontrar un compañero de vida para cumplir esos deseos, ¿verdad, Ángela? Sí. Y yo espero que así sea, ¿no? Su pueblo linda con la provincia de Toledo, tiene un hijo en Chinchilla de Montaragón, en Albacete. Los otros dos siguen en Francia. Sí. ¿Te gustaría alguien de la zona de Albacete por estar un poco más cerca de tu hijo? Sí. Siempre ayudaría, ¿no? ¿A ti no te importaría moverte, no? No. Después de haber estado en Francia tantos años, volver a España, volver tal... Lo importante es encontrar esa persona adecuada para que tú estés ahí, ¿no? ¿Has venido con tu hijo, Alán? Sí. Está ahí entre nuestros amigos de los navalucillos. Alán, buenas tardes. Hola, Ramón. Bueno, mamá yo creo que está un poco desubicada. Sí. Tengo la sensación, un poco después de leer su historia, han sido muchos años en Francia, volver al pueblo, un cambio de vida muy grande, y esa sensación de soledad, pues lógicamente la acompaña, ¿no? Ahora hay muchos señores que están viendo el programa y dirán, mira, pues yo también estuve en Francia, hay mucha gente que, como decía mamá, pues tuvo que emigrar o fue con... cuando eran críos, ¿no?, y que pueden encajar muy bien con mamá. Tú, ¿tú qué les dirías más de ella, para que la conozcan un poco más antes de charlar con él? Pues que es una persona, pues, que es una persona muy activa, le gusta siempre estar haciendo cosas en casa o en el jardín. Es muy generosa con todos los demás, siempre le gusta ayudar. Es una persona muy simple. ¿Qué tipo de señor encajaría bien con tu mamá? Pues una persona que sea cariñoso, sobre todo, porque necesita cariño. Alguien que esté un poco aseado, de su... Sigo limpio. Sí, de su misma edad, si es posible. Y que la saque, que le guste hacer planes. Pues vamos a ver si hoy tenemos suerte. Yo te agradezco mucho que hayas venido con mamá hoy. Gracias. Y vamos a ver si encontramos ese compañero de vida para tu madre, ¿vale? Vale. Gracias por estar con nosotros, Alán. Vamos hasta la localidad cacereña de Bonalde, Ibor. Allí nació hace 74 años Ángela. Fue la segunda de cinco hermanas. Papá y su madre eran agricultores, trabajaban sus propias tierras. Papá, un hombre estricto. Mamá tenía mala leche. Así que el ambiente en casa había que estar rectos ahí, ¿no? Porque entre los dos aquello era un poco complicado. Claro. Pero así todo, a pesar de que el carácter de los padres eran unos padres serios y rectos, tienes un buen recuerdo de la infancia. Eso es bonito. ¿Cómo era aquella casa? ¿Cómo la recuerdas? Dante, aquí en... Sí, cuando eras tu pequeña, Bonaldí, Ibor. Era muy pequeña la casa, pero bueno. ¿Y te acuerdas bien de ella? Sí, sí. Vale. Eran chiquillos, jugaba con sus primos, ahí en un pajar que tenían. Por lo que se hace en los pueblos, lo que se hace en los pueblos. El colegio, ¿no lo recuerdas mucho? No, no iba poco, porque como estaban mis padres fuera en el campo, nos quedábamos allí todos, en el campo. Le gustaba cuidar de los cerdos de la fica, que tenían los tíos. Con 11 años estuviste recogiendo algodones en Talavera la vieja. Dormías en casa del capataz y dice, el trabajo no me te usaba mucho, pero era lo que tocaba. Había que hacer aquello, eran aquellos tiempos. Y cuando tú tenías 13 años es cuando toda la familia se traslada a Francia. Me imagino, lógicamente, que esto fue una decisión de tus padres. ¿Cómo llega esta iniciativa de irse a Francia? Esta posibilidad de irse a Francia a cambiar la vida. Pues es que mi padre se había ido antes y no podíamos irnos porque no había una casa para irnos. Entonces, en aquellos tiempos no había casas. Y entonces mi madre vino, un señor vino de Francia y vino en un coche y mi madre se enteró y fue a hablar con ese señor y qué casualidad que le conocí a mi padre. Y entonces dijo, dice, ¿cuándo se marcha usted otra vez para Francia? Y dice, pues tal día. Mi madre cogió, fue a hacerse el pasaporte a Cáceres y nos metió a Tala 5 porque éramos menores. Nos metió a Tala 5 en el pasaporte y a Francia. Y nos fuimos sin que mi padre nos llamara ni nada. Yo, es que de verdad, las historias de nuestros mayores son espectaculares. Se iban, sin saber muy bien a dónde iban, con una mano delante y otra detrás, sin conocer el idioma, sin una peseta en el bolsillo que les pudiera ayudar para iniciar una vida. ¿Qué era una peseta? Iban allí a buscar el dinero para trabajar y encontrar un futuro mejor. Miles y miles de valientes españoles de Castilla-La Mancha, extremeños, andaluces, que emigraron y se fueron a buscar una vida mejor a una aventura. Una aventura donde incluían a toda la familia, niños pequeños, unos valientes. Pues allí a Francia. Y cuando llegas a San Denís. ¿A dónde vais primero? Nos fuimos primero en casa de unos tíos míos. Porque es que, claro, y encima no sabíamos ni ir allí todavía. Gracias a un señor que se paró en un sitio que era un bar, que había muchos españoles. Y dice, yo creo que aquí le van a conocer. Y entonces bajamos allí. O sea, bajó el chofe que nos llevaba porque íbamos en un... no fuimos en el tren. ¿Cómo fuiste? En un ADKV. ¿En un ADKV de entonces? ¿Qué aventura? Y bajaron... ¿Nos perdemos ahora con GPS? Fíjense ustedes entonces, sin nada. No sabían ni a dónde iban. Y bajó allí y preguntó que si alguno conocía a Federico. Espérate tú. ¿Alguien conoce a Federico? Dice. Y dijo uno, dice yo. ¿En serio? Sí, es verdad. Lo dijo. Dice yo. Dijo uno. Eso es un milagro. Y entonces, dice, pero no tiene que estar, dice, donde vivía él. Porque él vivía en un sitio... Es que no sé cómo se dice en español. Él vivía como si fuera un hotel, pero era más que de hombres. Sí. Y no estaba ahí. Dice, yo creo que no tiene que estar aquí. Federico no está aquí. Dice, no tiene que estar aquí. Tiene que estar, dice, en casa de sus primos. Y entonces nos llevaron. Entonces era donde nosotros fuimos. Y nos llevaron allí y allí estaba. Y entonces, pues sin... eran mis tíos. Las hijas estaban de vacaciones y nos quedamos allí más que dos o tres días. Bueno. ¿Y luego? Y luego después, pues ya tuvimos que ir a buscar casa. ¿Casa? Porque al principio estáis en unas chabolas, me has contado. En unas chabolas. Que yo lloraba. En unas chabolas. Los cerdos de mi tío vivían mejor, dice. Bueno, pues estuvieron ahí un impas de tiempo en unas chabolas. Ya su padre encontró puesto de trabajo en una fábrica. Su madre se quedó en casa. Y ya poco más tarde se marcharon a un piso. Es que es una aventura esto, ¿eh? De verdad, qué valientes. Francés. Bueno, lo primero, el idioma. ¿Costó mucho aprender francés? Un poco, pero no mucho. Tú sabes que ahora sigues pensando en francés. Por eso te cuesta hablar español. Sí. Si ustedes la ven a ella, que a veces le cuesta arrancar, es porque ella piensa todavía en francés. La única forma de aprender un idioma es pensar en ese idioma, en el país de donde es. Es decir, por muy bien que hables inglés, francés o italiano, tienes que pensar en italiano para hablar bien italiano. Tienes que pensar en francés para hablar bien en francés y pensar en inglés para hablar bien inglés. Es la única manera de desarrollar bien un idioma y de practicarlo bien. Es cuestión de tiempo y también un poco de habilidad, ¿no? Bueno, pues poco a poco lo aprendió y lo hizo muy bien. Te pones a trabajar en una fábrica de dedales. Ese fue tu primer empleo. Sí. Luego se colocó en una fábrica de dedales. Allí aprendió a coser. Y una de las cosas buenas, que al principio le molestaría, pero luego vino bien, es que le prohibieron hablar español. Que esa es la única manera. Lo prohibían, no por hacerle rabiar. Les prohibían porque cuando los españoles se juntaban, seguían hablando español. Y no aprendían el idioma. Y cuando los españoles iban a Alemania, a Holanda, a Bélgica, a Francia, la gente de allí quería que sus trabajadores hablasen en su idioma. Aquí he tenido yo gente que ha estado en Alemania y no sabe ni decir a Uff-Fiddersen. Porque trabajaban con españoles y continuaban hablando español. Y nunca aprendieron alemán o nunca aprendieron francés porque durante todos los años que estuvieron fuera siguieron conversando en español con sus familias y con sus amigos o con sus compañeros de trabajo. Pero en este caso a Ángela le prohibían hablar español y de esa manera consiguió dominar perfectamente el francés. Con 15 años a París. Qué bonito es París. ¿Qué te pareció? Muy bonito. Bonito, ¿verdad? Es que París es deslumbrante. Además, ahora lo vamos a contar, Ángela vivió una época maravillosa allí. Un día iba con su hermana, fueron a un baile y allí coincidieron con un chico y un amigo. Un chico, vivían cerca, se habían echado el ojo. ¿De dónde iba a ser? De Cáceres, español. Llevaba en Francia muchos años. Ese día ya te pretendió, pero tú te viste muy cría, ¿no? Sí. Él como más mayor. Pero el chaval estaba loquito por ella. Siempre estaba por allí cuando acababa el trabajo. ¿Cómo era él? Bueno, para mí estaba bien. No sé, para mí estaba bien. Bueno, a ti te gustaba. Eso está bien. Él trabajaba en una fábrica de dredones, le esperaba la puerta de la fábrica. Ah, sí. Perdón. Al principio no hablaba mucho, al principio no hablaba mucho con él. Volvió a París, salió un tiempo con su hermana y ahí estaba el chaval. Siempre que aparecías por ahí, ahí estaba el chico. Él volvió a pretenderte, ¿y tú qué? Pues luego, después de haber estado dando calabazas todo el tiempo, dice que nos lleva a casa. Pero a ti te gustaba un poquito o que sí, un poquito sí. Sí, sí. ¿Y por qué no dabas el paso de decirle algo? Pues porque era muy joven. Tú te veías muy joven, ¿no? Claro. Vale. Bueno, pues tenía su porqué, tenía sus razones. Pero el chico siguió, ¿eh? Siguió ahí trabajándose el tema. Terminaban los años 60. Todos ustedes, si tienen una edad, recordarán el mayo francés. Fue un momento de un cambio social en Francia, pero no solamente en Francia. Yo creo que el mayo del 60 cambió, cambió todo en el mundo. No solamente en Francia, en Europa, sino en el mundo, ¿no? Y ella estaba ahí, en el epicentro de todo, donde la gente joven quiso mover el mundo con manifestaciones, muchas culturales, queriendo que todo aquel mundo que se había quedado viejo, que se había quedado antiguo, que no evolucionaba, cambiase. Pues allí, en aquel mayo francés del 60, que paralizó Francia, estaba Ángela. ¿Cómo recuerdas aquella época, ahora con el paso del tiempo? Pues bien, y aunque había huelgas y había todo eso, pues... ¿Cómo lo vivía una chavala joven española en Francia? Yo lo vivía bien. No sé, para mí era bien. ¿Cómo? Pues juntos vivieron muchas cosas. Seguían con sus bailes, con sus planes. Y hay una cosa que dice, hola, la expresión muy francesa. Éramos libres. Esa expresión es maravillosa. Esa sensación de libertad era algo que llenaba a la gente joven de aquella época y fue lo que movió toda esta revolución. Llegó el momento de pedir la mano, porque aquella relación siguió adelante y esto que sí era muy a la antigua y muy española, el chico fue a pedir la mano a papá. ¿Cómo fue eso? Cuéntamelo. Pues nosotros quedamos, o sea, hablamos los dos y dice, voy a ir a pedir la mano tuya y yo le dije, digo, pues yo, tú entras, pegas a la puerta, entras, yo no voy a estar allí. ¿Cómo que no van a estar? Pues no. ¿Pero por qué no? Pues yo qué sé, me da vergüenza o yo qué sé. ¿Y papá sabía algo o no? No, no sabía nada. O sea, la idea es que tú hablas con él y dices, tienes que ir a pedirle la mano a mi padre. Vale, vale. Entonces, quedáis que tú cuando él va para allí, tú te vas. Vale. ¿Y cómo salen las cosas? Pues yo me fui a la casa de una vecina y él fue y mi padre le dijo, dice, vengo a pedir la mano de su hija Ángela. Y entonces mi padre le dijo que si... Tu padre, recordemos que era más recto que la leche. Sí, pero luego después era bueno. ¿Luego ya bien? Sí. Vale, vale, me alegro. Pues sí, mi padre era abierto. Vale. ¿Y tu padre qué le dijo al chico? Dice, pues yo digo que si vienes para reírte de ella, que no. Dice, pero si viene en formalidad, sí. Y entonces dijo él que venía en formalidad. Bueno. A ti todo esto te lo contó después, claro. Tú estuviste en casa la vecina, él estuvo con tu padre hablando y cuando acabó todo ya te lo dijo. No, cuando él salió... ¿Saliste tú? Salí yo. Entré yo. ¿Entraste tú a la casa? ¿Y te dijo algo tu padre? No. ¿Nada? ¿Y tú a él tampoco? No. Qué pedidas de mano, qué cosas, eh. Sin decirse hay nada de nada. Bueno, pues así ya erais novios. Ya era formal aquello. ¿Teníais horario de entrar, de salir? Sí. A las nueve de la noche, por eso digo que mi padre era resto. A las nueve de la noche teníamos que estar allí. Yo también recuerdo cuando he ido a Francia que todo se hacía muy pronto. Yo siempre tengo ese recuerdo. Francia se come muy pronto, se cena muy pronto, la gente se va a la cama muy pronto. Todo era muy pronto. No se rían, que es verdad. Todo muy pronto ahí en Francia. Por eso, claro, también había que quedar pronto. Y eso había que llevarlo a rajatabla, ¿no? ¿Y qué hacía una pareja de chicos jóvenes novios en París? ¿Qué planes teníais? ¿Qué hacíais por ahí? Pues íbamos al cine, más al baile que al cine. Más os gustaba más el baile, ¿no? Íbamos a París, luego yo después, mi marido tenía coche. ¡ÓLALA, el baile en París! Ahí estaba Ángela con su novio, este remeño. Los bailes de París, qué bonito. ¿Ibais en pareja o con más gente? Íbamos otra hermana mía, siempre salíamos juntas. Otra hermana mía, la mayor, su novio y mi marido y yo. Dos parejitas. Dos parejitas. Y íbais juntitos a bailar o al cine o a lo que cuadrasen. Bueno, pues así fue el noviazgo durante el tiempo que duró hasta que con 19 años, después de esos cuatro años que duró el noviazgo, te vas a casar. Te casas en San Denís. Sí. Por la iglesia y por la mañana. Cuéntame, ¿cómo fue esa boda? Que nos gustan mucho las bodas. ¿En Francia, igual que en España o hay alguna cosa distinta? Bueno, que el cura era francés. No, era español. ¿Ah, era español también el cura? Claro. Yo digo, se han casado en francés, no, en español. Vale, vale. Al asuntamiento, en francés. Y luego después la iglesia, había un centro que lo llamaban el hogar de los españoles, que había iglesia y luego después había música para ir a bailar y había todo ahí. Hacíais todo ya en el mismo. Y ahí me casé. ¿Y el cura español? Sí. ¿De dónde era el cura? No. ¿No te acuerdas? No lo sé. ¿Por la mañana hubo baile luego o sí? Nos casamos por la mañana y luego después por la tarde fuimos a un sitio como era, como un bar y allí hicieron unos bocadillos y unos dulces, pero luego después también hubo baile. Y luego baile, muy bien, muy bien. ¿Qué tal fue el día para ti? Bonito. Sí. Un día bonito, un día bonito. Terminó ya la fiesta, terminó todo y pasáis la primera noche de bodas en un hotel que os llevó un amigo. ¿Dónde? ¿En París o en Saint-Denis? En Saint-Denis. En Saint-Denis. ¿Le has contado a tu hijo cómo fue la noche de bodas? No. Alán. No me lo ha contado, ¿no? ¿Cuántos años? Estoy descubriendo muchas cosas esta tarde. Tienes que venir a verme para descubrir cosas de tus padres. ¿Cuántos años tienes, Alán? 47. Pues te vas a enterar a la hora de la boda de esto de tus padres. Noche de bodas, en el hotel, allí en Saint-Denis. Sí. ¿Qué tal fue la cosa? Bien. Le está dando corte porque está su hijo. No, no, no. Bien. Fue bien, todo bien. Sí. ¿Quieres preguntarle alguna cosa a mamá ahora? ¿Es el momento ahora o nunca? ¿Ahora o calla para siempre? Bueno, sigo charlando con ella y si quieres alguna cosa que le pregunte, tú me dices. Me dice, noche de bodas, fue todo bien. Viaje de novios. No sé cómo se dice esto. Cayó su mes. Nos fuimos a Cayó su mes. Cayó su mes. Es una... El mar, es el mar allí. Eso es Cayó su mes. Ponéselo ahí. Ponéselo enfrente. Eso. No sé, pero yo es que no lo conozco. La plage. Sí, sí. La plage. Lo llaman Cayó su mes, que quiere decir piedra, que era muy de piedra. Eso, que la playa es una mierda porque es de piedra. No, no era mierda, no. No, hombre, qué broma, qué broma. Eso lo digo yo en broma. Que no era de arena, que era de piedra. No, era piedra. Era de piedra. Mucho piedra. En la costa francesa hay muchas playas, también en España, que son más de piedra que de arena. De allí estuvisteis... Habían alquilado un chalé, ahí estuvisteis 15 días. Qué bueno, qué bien. Bueno, por dos semanitas, con muchas emociones. Entonces, allí conociste a toda la familia de tu marido. ¿Eran de allí? No. ¿Vivían allí? Vivían allí, vivían allí. Vivían allí. Ellos se fueron antes a Francia que nosotros. Vale. Bueno, pues así arrancó el matrimonio. Ella trabajaba en una fábrica de condensadores. Tu marido es cayolista. Ella trabajaba fuera de casa. Es decir, en aquella época donde, por ejemplo, en España, la mujer se casaba, tenía que dejar de trabajar si trabajaba y quedarse en la casa. En Francia no. En Francia ya la mujer tenía la libertad de poder seguir trabajando. No es que estuviese más visto, es que estaba bien visto. Es que era lo normal que la mujer también trabajase y aportase su sueldo a la economía familiar. A partir de ahí, el matrimonio arrancó en una casa que tenían sus suegros en San Deniz. Luego ya se compraron un piso para ellos y ya se independizaron. Querían ser padres jóvenes. Se pusieron manos a la obra. Primero vino una niña y luego, siete años después, te quedaste embarazada de tus gemelos. Familia numerosa. Catapún, chimpún. Por mucho adelanto que hubiese, porque lo había en Francia, había cosas que a pesar de ser Europa no cambiaban. Es decir, que el padre no echaba mucha mano con los niños. El tema de los niños, ¿quién los cuidaba? Aquí la jefa. Yo. Eso le tocó a Ángela. Bueno, eran así. Luego se compraron un chalé. ¿En dónde? ¿Cómo se llama la localidad esta? En Dancy. En Dancy. Bueno, pues ahí se llevó a sus hijos, se organizó para hacer horas limpiando también casas. Tú, Ángela, has trabajado mucho también, ¿eh? Mucho. Has compartido muy bien el trabajo de ser madre, porque es un trabajo. Estar en casa es un trabajo de ama de casa. Y ella, además, lo compatibilizaba con el trabajo en esta época, pues cuidando y limpiando casas, ¿no? Había que tener la comida hecha para los niños, la ropa lavada, planchada, en fin. Las mujeres saben lo duro que es esto, ¿no? Y sobre todo en esta época. Y aquí me habla Ángela, que aquí se empezó a torcer un poquito el día a día con tu marido, que empezó a cambiar de hábitos. ¿Qué pasó en esa época? ¿Qué quieres tú que pasó con él? Pues es que no lo víamos, pero él ya empezó con la EFEIME. ¿Con quién, perdón? Yo digo que mi marido ya empezaba con la EFEIME. Lo que pasa es que no... ¿No daba la cara? No daba la cara, ya. Empezó a cambiar de carácter, empezó con faltas de respeto. Claro, cuando de repente pasa eso y no hay un porqué, al principio no sabes lo que pasa. Y ese es uno de los detalles, de los muchísimos, que tiene no solamente el Alzheimer, sino muchas enfermedades que tienen que ver con la mente. Cuando pasa eso, y lo digo porque igual a alguien le está pasando en casa, por favor, id al médico. No creáis que esa mujer o ese hombre se están volviendo locos, ni se han amargado, y cómo han cambiado, y qué mal... Detrás de todo eso, muchas veces, no siempre, hay una enfermedad mental que no da la cara, porque aparentemente esa persona es la misma. Y de repente tiene esas crisis de mal carácter, de falta de respeto, de frases que no es habitual en él, de desplantes, de situaciones desagradables. Que no le pegan nada además a esa persona, pero eso pasa. Y ese es el comienzo, el comienzo de una enfermedad mental, que se irá desarrollando y quedará con el tiempo la cara. Pero eso nadie lo ha medido, porque se sigue estudiando todo esto. Ténganlo en cuenta, porque es importante. Le darán calidad de vida a ese familiar y ustedes se quedarán más tranquilos, vayan al médico y coméntenselo. Todo eso fue avanzando, ¿no? Pero la vida seguía, Ángela. Tú eso al principio... Claro, ahora ya sabemos lo que le pasó. Pero entonces, ¿tú qué pensabas cuando de repente tenía esas salidas de tono o no era el hombre que tú habías conocido? ¿Tú qué pensabas que estaba sucediendo? Que no encontraba normal que hiciera eso. Que era raro aquello. Claro. ¿Tú lo hablaste con él? Sí, pero él decía, perdóname. Pero dentro de dos días volvía otra vez. Compraron una casa en el pueblo. Ellos, hablando con los años, sus padres volvieron al pueblo y su marido y ella compraron una casa. Volvían por vacaciones. Las raíces, ¿verdad? Las raíces tiran. Después de unos días en el pueblo se solían ir a la playa. En fin, las cosas de aquella época, ¿no? En el hogar de los españoles que antes nos nombraba, intentaba allí pasar un tiempo también. Y luego se hacían sus viajes. Venecia, Austria, Inglaterra, Andorra. Dice Ramón, éramos una familia muy unida. Y en aquel momento, a pesar de aquellos momentos de crisis que tenía, me dice Ángela que tú estabas bien. Dice, yo no necesitaba por aquel entonces nada más, ¿no? Pero los problemas siguieron. Porque cuando tienes eso, no se para. Va a más, poco a poco. Por fin al médico. Ya vais al médico. ¿Y qué te dice el médico, Ángela? ¿Qué os dice? No, lo que pasa es que vamos al médico, pero no le mandan a él ir a ver a un psiquiatra. ¿Un psiquiatra? Sí. Pero no continúa haciéndolo. Él sigue igual. El psiquiatra le dio algún diagnóstico porque hay algún momento que le dicen que tiene demencia. ¿No qué? Que no le dicen nada. No le dicen nada. O al menos yo no lo sé porque como a esos sitios se tiene que ir solo, no dejan entrar a nadie. Bueno, pues aquello se fue complicando. Los días se volvieron, me dice Ángela, interminables. Y un día, me dicen unas vacaciones con sesenta y tantos años, hubo un suceso y ya Ángela tuvo que parar aquello. Entre sus hijos y ella decidieron ingresar a su marido en una residencia porque lo que tenía, aquella enfermedad, no podía estar solo en casa. Y a partir de ahí, la medicación para él, sus problemas. Estuviste tres años sin verle. ¿Y eso? Tocó así. Tocó así. Volvió a verle a la residencia, ya no le reconoció a Ángela. Nunca dejó de tener contacto con él, ¿no? A pesar de todos los problemas que le fue dando la vida y esta enfermedad. A fin de cuentas, era el hombre del que se había enamorado, era el padre de sus hijos. Ocho años después, de aquella separación física, se quedó viva. Y a pesar de todo lo pasado, pues fue un momento muy duro. Y volviendo al principio, desde hace cuatro años Ángela está en contacto con nosotros, habla con nosotros. Miramos un poco aquí su paño de lágrimas y de problemas, ¿no? Y hoy se ha sentado frente a ustedes. A sus 74 años busca un hombre que no tenga prisa. Ella dice carreras, le sale a él francés todavía. Que sea un hombre apañado, limpio, que se cuide, como ha dicho su hijo Alain. Un hombre activo, ¿no? Porque hay que hacer planes, hay que salir de casa sin vicios. No le gusta el alcohol ni el tabaco, más o menos de su edad. Le recuerdo que Ángela tiene 74 años. El hijo vive en Chinchilla, en Albacete. Si es de la zona de Albacete, pues todo será más fácil. Pues querida Ángela, muchísima suerte, gracias por venir. Has tardado, pero aquí estás. Que encuentres ese compañero que tú necesitas. ¿De acuerdo? Gracias. Suerte. No tengo más que hablar. Me comunican que están pinchando la línea telefónica. A ver si conectan ya con el señor y podemos charlar. Le recuerdo que Ángela ha venido desde Bonalde y Bor, en la provincia de Cáceres. que tiene 74 años, que lleva viuda aproximadamente un año, con tres hijos y dos nietos. Me dicen que ya está esa persona al teléfono. Buenas tardes. Venga, vale. Está hablando con el compañero en la redacción. Venga, hasta ahora. Había o Majo. ¡Hola! Soy Ramón, buenas tardes. Hola Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estabas hablando con algún compañero o compañera en la redacción. Sí, sí, sí. Muy bien. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo José. Hola José, ¿desde dónde nos llamas? Pues mira, se llamo de Arenas de San Pedro. De Arenas de San Pedro, muy bien. Pues gracias por estar con nosotros. Oye, no solo... Escúchame. Ya me gustaría darte un abrazo como el que nos vimos hace muchos años. Bueno, ¿y nos conocemos? Pues sí, cuando estabas haciendo la vaquilla y yo estaba en iluminación en televisión. ¿Estabas en iluminación en la tele? ¡Me cachis la mar! ¡Joder! Sí, sí. Pues ya nos lo daremos. ¿Qué fue? ¿En Buñuel o en Prado? Exactamente. Mira, ya hace años. Uy. Bueno, bueno. Exacto. Oye, José, ya hablaremos de eso en otro momento. Ahora te agradezco mucho la llamada por Ángela. Vamos a recordar, para que Ángela lo sepa, ¿cuántos años tienes tú, José? 74. 74. Muy bien. ¿Estado civil? Miudo. ¿Hace mucho, José? Miudo. ¿Hace mucho tiempo? Hace mucho tiempo. Uh, desde el 2004. Vale. José, ¿tienes la tele puesta? Desde el 2004. José, si tienes la tele puesta, baja el volumen, por favor. Y no hablamos solo por el teléfono. Ya te hablo por el teléfono. Así no tenemos interferencias ni líos. Vale. Venga, vale. Me has dicho que viudo. Perfecto. ¿Hijos? Dos. Dos, me has dicho también. Vale. Dos niñas. Dos chicas. Independientes ya, supongo, José. Uh, uh, uh. La menor, 42 años. Pues fíjate tú. Fíjate tú. Y con 300 que tengo. Bueno, pues enhorabuena, abuelo. Jeje. Oye, José, ¿qué te iba a decir? He estado charlando con Ángela. Ángela todavía le cuesta expresarse porque sigue pensando en francés, ¿no? Y es más parca en palabras, ¿no? Sí. ¿Qué te ha llamado a ti la atención de Ángela? ¿Por qué nos has llamado tú interesándote por ella? Te voy a decir una cosa. A mí, yo, mi mujer de padre de cáncer, fue extremeña, de Barajos. Uh, uh. Y son unas mujeres muy cariñosas. Bueno. Y entonces, la parte que es guapa. Y luego, me ha gustado la tranquilidad que tiene. Perfecto. Pues mira. Yo os voy a presentar ahora. Le daremos tu número de teléfono a Ángela. José, para que ella te llama cuando tenga un rato. Nosotros ya no estaremos en esa conversación. Y podréis hablar vosotros tranquilamente de vuestra vida. Os preguntáis las cosas que necesitéis saber. Pero eso ya, como nos gusta a nosotros, lo dejamos en vuestra intimidad. Te saluda ahora Ángela. Ángela, en esa cámara que se acaba de encender, ahí está José. Cuando quieras, puedes hablar con él. Hola, José. ¿Qué tal? Hola, Ángela. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? Yo muy bien, muy bien. Mira, bien, no te voy por televisión. Muy bien. Es que estás guapísima. Me ha encantado, me ha encantado tu tranquilidad. Y aparte, eres extremeña, como mi mujer que ha hecho para descanse. Y como eras muy cariñosa, por eso me ha adelantado. Me ha tirado a Extremadura, mira. Me ha tirado a José Extremadura. Gracias. Además, oye, yo soy, escúchame, soy alcarreño, ¿eh? Ah, mira. Alcarreño es él. ¿Cuál es alcarreño? Soy de Guadalajara. De Guadalajara. Ah, de Guadalajara. Y lo que pasa es que vivo en la arena de San Pedro. Vale, vale. Bueno, pues ya os contaréis más cosas, de dónde estáis, de dónde vivís, de las cosas que podéis concretar en un futuro, que ojalá sean temas de interés para los dos. De manera que yo lo único que quiero es que cuando Ángela te devuelva la llamada, que tengáis vuestro tiempo, que charléis con tranquilidad, que es la manera de conocerse. Y, hombre, por lo menos empezar una relación telefónica para conocerse y, a partir de ahí, ya decidiréis si las cosas pueden ir para adelante. De manera que, José, muchísimas gracias. Te mando un abrazo fuerte, a ver si nos lo podemos dar un día de nuevo como antaño en la tele, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Pues muy bien, te agradezco y me encanta, me encanta poder hablar contigo y puedo te dar un abrazo cualquier día. Pues venga, que así sea, José. Buen fin de semana, buenas tardes. Buenas tardes. Adiós, adiós. Gracias por llamar. Se ha despedido también, Ángela, de ti. Bueno, pues la llamada, el primero de tu lista, eso no quiere decir nada, porque posiblemente habrá más señores ahí para hablar y tú ya decidirás con quién puedes encajar mejor. Ana Beller, buenas tardes. Hola, Ramón. Aquí tienes a tu francesita. Ángela, quería decirte que te he visto un poquito cohibida, pero porque creo que los nervios y la vergüenza también forman parte del directo de la televisión. También llevas muchos años formando parte de la familia en compañía y de corazón deseo que tengas mucha, mucha suerte, que seas feliz y que sobre todo encuentres a un hombre que te respete. Vale, muchas gracias. Nada, a ti, lo que necesites, nos vas contando. Como vamos a estar en contacto, tú ya nos vas diciendo. Vale, gracias. A ti. Pues gracias, Ana, por tu trabajo. Buen fin de semana. Ángela. Muchas gracias, Ramón. ¿Qué te voy a decir? Si llevas charlando tanto tiempo con nosotros que nos conoces a todos, ¿no? Lo ha dicho Ana, tú formas parte de la familia de este programa. Hoy te has sentado aquí, hoy has dado este paso de ponerte delante de la cámara. Ojalá encuentres a ese chico. Ojalá tengas la suerte de encontrar a esa persona con la que compartir tu día a día. Tienes una familia estupenda. Hoy has venido con Alán, con uno de tus hijos. Y yo espero que con la familia que tienes y con lo que te venga por delante, consigas terminar con esa soledad que, a fin de cuentas, ese es el propósito de este programa. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Llévate el cariño y el aplauso de los nadales. Gracias.